Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste Te hablo de aquel eterno ciclista Solo, tan solo que repecha las calles por la noche Usa las botamangas de los pantalones bien metidas en las medias Y una boina calzada hasta las orejas ¿Te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde cuernos viene Jamás se le conoce a dónde diablos va De todos modos, si lo vieras pasar Míralo con mucho amor Puede que sea otra vez El flaco que tenía la bicicleta blanca Silbando una pulquita cruzaba la ciudad Sus ruedas daban pena Tan chicas y cuadradas Que el pobre se enredaba la barba en el pedal Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan Cadeando a lo pichicho Cadeando a lo pichicho, trepaba las barrancas Y él mismo se animaba Gritando al pedalear Dale Dios, dale Dios Mete, flaquito corazón Vos sabés Que ganar No está en llegar Sino en seguir Todos mientras tanto en la vereda Revolcándonos de risa Lo aplaudimos a morir Y él, con unos ojos de novela Saludaba, agradecía Y sabía repetir Dale Dios, dale Dios Dale con todo, dale Dios Pero, cierta noche Su horrible bicicleta con acoplado Entró a sembrar una enorme cola fosforescente Increíble Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos Los poderosos terminaban con el hambre Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz El intendente en persona Rellenaba los pozos de la calle Y hasta yo, pibe Yo, que soy las penas Lloré de alegría Bailando bajo esa luz La polta del ciclista Después, no sé, te juro Por qué siniestra rabia No sé por qué lo hicimos Lo hicimos sin querer Al flaco Pobre flaco De asalto y por la espalda Su bicicleta blanca Le entramos a romper Le dimos como en bolsa Sin asco duro en grande La hicimos mil pedazos Y al fin yo dije Mordiéndose la barba Gritó Que yo lo salve Miró su bicicleta Sonrió Se fue de a pie Mi viejo flaco nuestro Que andabas en la tierra Cómo te olvidaste Que no somos ángeles Sino hombres Y mujeres Flaco No te quedes triste Todo no fue inútil No pierdas la fe Que en un cometa con pedales Dale, que te dale Yo sé que has de volver Yo sé que has de volver Flaco No te quedes triste Todo no fue inútil No pierdas la fe Que en un cometa con pedales Dale, que te dale Yo sé que has de volver No pierdas la fe No pierdas la fe Que en un cometa con pedales No pierdas la fe Ke maras en la slime Gracias por ver el video